Con cariño Con cariño Amor, señor de mi vida Mi tierno corazón cerró ¿Cómo voy a olvidarte? El día que tú llegaste Cariño y todo en mis sueños Complemento de mi vida A pesar que está muy lejos Yo te tengo muy presente Amorcito de mi vida Mi tierno corazón cerró ¿Cómo voy a olvidarte? El día que tú llegaste Cariño y todo en mis sueños Complemento de mi vida A pesar que está muy lejos Yo te tengo muy presente Si supiera elegirlas A ti siempre lo haría Las veces que se presenten En su momento exacto Jamás yo me arrepiento De haberte conocido Mi todo te pertenece Te amaré para siempre Si supiera elegirlas A ti siempre lo haría Las veces que se presenten En su momento exacto Jamás yo me arrepiento De haberte conocido De haberte conocido Mi todo te pertenece Te amaré para siempre ¡Suscríbete! 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 Así que supiera elegir Amor sin todo Amor sin todo Mi tierno Corazón Tr Sweño ¿Cómo voy a olvidarte? El día que tú llegaste Jamás yo me arrepiento De haberte conocido Mi todo te pertenece Te amaré para siempre Amor sin todo Mi vida Mi tierno Corazón Trичеinde! Como voy a olvidarte, el día que tu llegaste Jamás yo me arrepiento, de haberte conocido Mi todo te pertenece, te amaré para siempre